Hoy vamos a trabajar y aprender un tema que afecta mucho a las relaciones. Cuando digo relaciones no es solo relaciones de pareja, pero también los celos. Principalmente nos ponemos celosos, pues como digo, en las relaciones de pareja. Pero muchas veces te pones celoso porque tu mamá o tu papá no te dan la atención o el cariño que tú quieres. O tu mejor amiga, tú tienes una amiga que es tu mejor amiga, pero tú no eres la mejor amiga de tu mejor amiga. Y la mejor amiga de tu mejor amiga es otra que no eres tú. O una persona decide que prefiere ir a algún lado con otra persona que no seas tú. Y empiezas a vivir con una sensación como de angustia, de querer ser tú la persona elegida por parte del otro. O por el miedo de que no te elijan a ti. Todo eso son los celos. En la vida hay determinados comportamientos, hay determinadas actitudes y situaciones que nosotros no elegimos actuar de esa manera. Por ejemplo, cuando te enfadas, tú no eliges enfadarte. Sino que algo en tu interior se apodera de ti. Y entonces el enfado sucede. Con frecuencia se han visto en una de estas de que sabes que te vas a enfadar y empiezas. No voy a enfadarme, no voy a gritar, no voy a gritar, no me voy a enfadar, no me voy a... Y no voy a gritar y ¡ah! Y por más que trataste de autocontrolarte, no hubo manera, no fue posible. Eso es porque hay algo en tu interior que tiene más fuerza que tu propia fuerza de voluntad. Y te empuja a tener esos comportamientos y esas actitudes. El enfado es una de estas actitudes que es fácil de entender que tú no lo eliges. Porque de verdad te das cuenta que a veces no quieres, pero simplemente sucede. Los celos es otra de estas actitudes. Con frecuencia, o no con frecuencia, sino la inmensa mayoría de las veces, tú no quieres ponerte celoso o celosa. Porque sabes que los celos terminan lastimando. Sabes que muchas veces no tienes ningún motivo para estar celoso. Simplemente no puedes elegirlo. No puedes decidir no ponerte celosa. ¿Está bien? Respira. En lugar de contemplarlo así, vamos a contemplarlo de otra manera. Recuerda o piensa en una comida que te guste mucho. Especialmente un postre, si te gustan los postres. O una botana que te guste mucho. Y te pides tu orden. Y estás con alguien. Y te lo estás comiendo. Y lo estás saboreando. Y justo cuando te queda la última cucharada, llega esa persona y hace... Me da un poquito. Me da un poquito. Me da un poquito. ¿Pueden recordar ese sentimiento interno de enfado, de coraje? ¿Se dan cuenta? Cuando alguien trata de meter las manos en tu comida, mientras en el centro de la mesa está toda la comida, que la gente agarre de ahí no te afecta, no te importa. Pero en el momento en el momento en el que de esa parte de comida que está en el centro de la mesa, tú tomas una porción y la pones en tu plato, ahora te molesta que agarren de tu plato y no del centro. Cuando en la mente es súper sencillo, si agarras de mi plato, yo vuelvo a agarrar del centro. ¿Cuál es el problema? Pero lo ves, en el momento en el que estás en el centro de la mesa, nada en ti ha dicho, es mío. No hay propiedad. Está en el centro de la mesa y por tanto en ti está la creencia de que es de todos. Pero en el momento en el que agarras un trocito y lo pones en tu plato, ahora es tuyo. Ahora es tu propiedad. Respira. ¿Pueden darse cuenta de esa diferencia entre una situación y otra? ¿Sí? Es completamente absurdo. Porque sabe que hay más comida. Pero hay una parte que dice, está tomando lo mío. Es mío. Es mi propiedad. Me pertenece. Y de nuevo, vuelve a surgir algo que no puedes controlar. Porque es visceral. Es innato. Y te pones a la defensiva de, hey, no cojas de mi plato. O ponte de ahí. La típica. Le dices a tu pareja, ¿quieres cenar algo? No, no me apetece, no tengo hambre. Ok. Entonces tú vas a la cocina, te preparas tu cena, te preparas la cantidad para ti. Y cuando terminas de prepararte tu cena, vas al comedor o al salón. Y en ese momento tu pareja dice, mmm, qué rico, dame un trocito. Y algo en tu interior dice, chingada madre. ¿Por qué no me lo dijiste hace un rato y te hubiese preparado un poco para ti también? ¿Lo recuerdan eso? Si diez minutos antes te hubieses dicho, hey, prepárame otro sándwich para mí, sin problema. Le preparas otro sándwich. Uno para ti, uno para él o para ella. Lo que te jode es que tomen del tuyo. Porque es tuyo. ¿Se dan cuenta? Respira. Como personas o seres humanos, por el hecho de que hablamos, de que cubrimos nuestro cuerpo con ropa, maquillaje y de todo, porque nos vamos a la peluquería para vernos más guapos. Todas estas actitudes que no están mal, no son malas en absoluto, sin embargo, han hecho que olvidemos una parte innata de lo que somos. Han hecho que olvidemos que en esencia nuestro cuerpo es como un animal. Tu cuerpo es exactamente igual que cualquier animal que exista. La única diferencia es que nosotros vamos a dos patas en lugar de a cuatro, comparado con algunos, quizás tenemos un poco menos de pelo y estamos un poco más organizados. Pero en cuanto a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es animal. Y nuestro cuerpo vive exactamente los mismos instintos de supervivencia que cualquier animal. en un montón de clases ya les he hablado acerca de que tu pareja no te pertenece. Y tu mente dice, sí es cierto, lo sé, mi pareja no es mía, no me pertenece. Algunos de ustedes lo están oyendo ahora por primera vez, así que se los vuelvo a recalcar. Tu pareja no es tu propiedad. Cuando dices, esta es mi pareja, mi marido, mi mujer, el mí es una forma de identificar que hay una relación, no una propiedad. Y cuando vives una relación de pareja donde estás convencido incluso en tu mente de que tu pareja es tuya y te pertenece, entonces te vuelves una persona controladora. Te vuelves una persona que está constantemente tratando de ver qué está sucediendo, de tenerlo todo bajo control. Por tanto, la relación termina por arruinarse, agobias a la otra persona con tanto control. Entonces, el primer paso es en la mente aceptar, mi pareja no es mía, no me pertenece. Y por tanto, yo tampoco le pertenezco a mi pareja. ¿Tiene sentido? ¿Entienden que cada uno de nosotros hemos nacido como seres libres? Que no le perteneces a nadie, no le perteneces a tus padres, no le perteneces a una religión, a un culto, a un maestro, no le perteneces a absolutamente nadie. Respira. Pueden... Les pregunto, ¿están de acuerdo que no le perteneces a nadie? ¿Sí? ¿Y que nadie te pertenece a ti? Observa qué opina tu cuerpo. Veste la atención y siente tu cuerpo y contemplas, en tu mente te repite, nadie me pertenece. Y mira a ver cuál es el reflejo instintivo de tu cuerpo. No tratas de pensarlo, trata de sentirlo. Porque no es una experiencia, es una bioexperiencia, es algo biológico, está en el cuerpo. Cuando dices, nadie me pertenece, tu cuerpo animal se pone a la defensiva. ¿Lo nota? Se siente ofendido. Tu cuerpo animal le está diciendo, no es cierto, ¿cómo va a ser esto? Mis hijos son míos, mi marido es mío. Respira. A lo mejor no identificas que sea tu cuerpo el que tiene esa opinión. Pero quiero que encuentres al menos esa contradicción, donde tu mente dice, sí, lo sé, pero algo que no sabes el que en tu interior dice, pero no quiero que sea así. No es que en tu interior diga, no es así, sino busca la parte que dentro de ti dice, no quiero que sea así. Lo identifican así, más sencillo, aunque no lo identifiques con tu cuerpo animal. Trata de identificar esa parte de ti que dice, no me da la gana, no quiero que sea así. Quiero que me pertenezcan, quiero que sean míos, mi propiedad. Ese es el principal problema que causa los celos. Que quizás en tu mente ya has hecho el aprendizaje de que esa persona no es tuya, que no te pertenece. Pero en tu interior hay algo que todavía no ha hecho ese aprendizaje. Cuando un animal entra a formar parte de una manada, enseguida trata de establecer su jerarquía. Trata de llegar a ser el lobo alfa de la manada. Luego, a lo mejor no lo consigue porque hay un lobo alfa más fuerte, así que empieza a tratar de ser el segundo, tampoco el tercero, tampoco el cuarto, y así hasta que encuentra su posición entre el lobo alfa y el lobo omega, el primero y el último. ¿Lo han visto alguna vez en un documental de animales? ¿Sí? Debemos hacer un documental de esa especie animal rara que se llama ser humano. Porque si te fijas cómo te comportas con tu grupo de amigos y de amigas, hacen exactamente lo mismo. En tu grupo de amigas o de amigos está la persona que dice a dónde vamos a ir. Y cuando él o ella dicen a dónde vamos a ir, todos los demás dicen sí, sí, sí. Y le siguen, aunque tú no quieras. Y en tu grupo de amigos siempre hay una persona que a veces no todos están de acuerdo, pero terminan yendo. Pero hay uno que siempre es como, a mí me da igual, con tal de que me sigan invitando, yo voy a donde sea. ¿Ok? Y ese es el lobo omega de esa manada, de ese grupo. Entonces nosotros, como seres humanos, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Buscamos, tu cuerpo busca asegurarse esa tranquilidad y ese lugar en la manada. Y cuando sientes que perteneces a una manada, o que formas parte de una relación de pareja, de familia o de algo, ahí encuentras cierta seguridad y cierto confort. Pueden identificarlo como cuando las cosas están bien con tu relación de pareja o con tu familia, te sientes asegurado, te sientes cómodo. ¿Sí? Eso nos gusta. Cuando algo atenta contra esa seguridad, ahora sale nuestro reflejo animal de proteger nuestro lugar, de proteger nuestra supervivencia. Entonces, lo celo es precisamente este miedo a quedar excluido de la manada, a que tu novio o tu novia elijan a otro macho alfa o otra hembra alfa mejor que tú, y tú quedes fuera de esa relación de pareja, de esa familia, de ese trabajo, de ese grupo de amigos, o de lo que quiera que sea que te dé celo. Por tanto, en cuestión emocional, lo que genera tu celo es el miedo a la inseguridad, a la incertidumbre, el miedo a no tener un lugar en la vida, a no pertenecer. Todo esto es lo que generan esos celos. Y luego, terminan dañando cada una de las relaciones. Si te das cuenta cómo actúas cuando tienes celos, estás en una fiesta con tu pareja, y te vas un momento al baño, te vas un momento a por una bebida o saludar a alguien, y ves que una persona atractiva se le acerca a tu pareja. Y ahí estás, viéndolo desde lejos. En ese momento tienes la vista de un lince, y el oído de un búho. Y estás calculando la distancia y la velocidad a la que te tienes que mover entre los arbustos de esas otras personas. Y llegas justo en el momento para engancharte al brazo y darle un besito en el cachete, hola cariño. ¿Qué estás haciendo? ¿Saben qué haces cuando haces eso? ¡Exacto! Si pudieses, le me haría. No lo haces nada más porque no está bien visto en público. Pero lo que estás haciendo literalmente es marcar el territorio. Porque a través de agarrarle del brazo, primero estás diciendo es mío, pero a través del brazo, del beso y del abrazo, estás asegurando de que tus hormonas se transmitan a tu pareja para que el otro macho o hembra identifiquen las hormonas tuyas en esa otra persona y huyan, porque les puede costar la vida. Especialmente si tienes uñas largas. ¿Lo entienden? ¿Se dan cuenta que así somos? Respira. Y luego, en tu mente, te justifica. No, no, yo no me puse celosa, solamente fui a darte un beso y a traerte tu bebida. No, no, estabas celoso. O estabas celoso. Pero lo justificamos de 20.000 maneras diferentes. Otra cosa divertida acerca de los celos. Cuando sucede algo así, con quien te enfadas es con la otra o con el otro, no con tu pareja, en principio. Luego, si a tu pareja se le ocurre mirarla o decir que era guapa, entonces ya sí, ahora es que descanse en paz, se acabó. Pero generalmente, tu enfado y tu reacción siempre es en contra de la persona que atenta contra tu relación de pareja o contra tu familia. ¿Lo entienden? Esto es para que se den cuenta que verdaderamente lo que estás haciendo es defender tu territorio. Cada vez que te pones celoso, te pones celoso o celosa, no de la persona con la que quieres estar, sino de la tercera persona que tú crees que se está metiendo en medio. Eso es lo que te demuestra que lo que estás haciendo es defender tu propiedad. Si luego tu pareja manifiesta cierto interés en la otra persona o en el otro grupo, ahora tú dices que tus celos tienen un motivo. Porque muchas veces me dicen las personas, ¿pero qué pasa si tienes motivos para ser celoso o para ser celosa? Es que hay mucha gente que no tiene motivo, pero yo sí tengo motivo. Mi novio no hace sino ver, estar mirando a todas las chicas guapas cada vez que salimos y les va viendo el culo y las tetas. Y eso no significa que quiera hacer nada con ella. Significa que es un ser humano y que su cuerpo funciona. Hace ya como un par de años subieron a Facebook uno de esos memes donde se veía cómo actúa un hombre en un supermercado cuando le gusta una mujer. Estaban en el pasillo de un supermercado y se veía una chica guapa y el hombre hacía así y le miraba directamente al culo. Como diciendo, ¡qué descarados los hombres! Y en la otra mitad de la imagen se ve en el mismo supermercado una señora con su espejito pintándose los labios y a través del espejo mirándole el culo al tío guapo que estaba detrás. Queriendo decir, todos hacemos lo mismo. No nos hagamos güey. Tú miras a otros hombres y otras mujeres y tu pareja mira a otros hombres y otras mujeres. Pero ves, cuando te entra ese ataque de celos, dices, le estabas mirando el culo. Tiene mejor culo que yo, ¿verdad? Seguro que preferirías estar con ella que estar conmigo. Todo eso lo que estás haciendo es agobiar a la otra persona. Le estabas mirando el culo y la respuesta es sí. ¿Se querría echar a esa persona? La respuesta es probablemente sí. ¿Lo está haciendo? Muy probablemente la respuesta sea no. O quizá. ¿Entienden? Respiren. Fíjense cuánto necesitas que te reafirmen y te confirmen y te revaliden con un notario por medio de que eres el único o la única en esa relación. No va a suceder. No va a suceder. Y cuanto más lo hace, más presionas a la otra persona. La otra persona más se cansa de estar teniéndose que defender de cosas que no vienen al caso. Terminas dañando la relación. Todo esto nos lleva a la realidad de que no hay forma de sentir una completa seguridad o un completo control sobre las personas con las que nos relacionamos. No hay manera. porque las personas con las que te relacionas, especialmente tus parejas, tus novios o novias, no han sido creados para satisfacerte a ti. De la misma manera en que tú no has sido creado para satisfacer a esa otra persona. Por tanto, tienes que aceptar que no puedes tener control y por tanto, dejar de tan siquiera tratar de tenerlo. simplemente respirar, rendirte y aceptar si es posible que mi pareja me pueda estar engañando o no. porque luego te obsesionas con esas cosas. ¿Te dan cuenta cuántas veces te obsesionas con que te están engañando? Cuando piensas que tu pareja te puede estar engañando, puede ser que te esté engañando. No voy a decir que no, porque en ocasiones sí es cierto. Si tienes dudas de si tu pareja te está engañando o no, lo que puedes hacer es sentarte a hablar con tu pareja y decirle ¡Ey! ¿Tienes a alguien más? ¿Estás teniendo sexo con otra persona? Pero en tu mente dice ¿Para qué se lo pregunto? Seguro que lo va a negar, seguro que va a mentir. ¿Lo ves? No has hecho la pregunta y tú ya tienes la respuesta. Y en muchas ocasiones la respuesta es no. Pero aunque te diga que no, no te lo vas a creer. Pero ese es ahora tu problema. Respira. ¿Lo ven? Todo nos lleva a regresar a nosotros cuando tú estás celoso o celosa eres tú quien está mal. Eres tú quien está sufriendo. Y no debes proyectar tu malestar en los demás. Sino en lugar de eso respirar y prestar atención. Ok, siento que mi posición en la manada, mi posición en esta relación está amenazada. cuando en tu trabajo tu jefe te llama la atención y te entra esa sensación, ese miedo de que a lo mejor te puedan despedir. Te pregunto, ¿cuál es tu actitud en una situación así? ¿Dejas de ir al trabajo durante tres días y empiezas a insultar a tu jefe o te esfuerzas más en hacer un mejor trabajo? ¿Cuál es tu actitud? Cuando ves que hay riesgo de que te despidan o tu jefe te ha llamado la atención, enseguida lo que haces es hey, no, espera, tengo que ponerme las pilas y te pones las pilas y haces un mejor trabajo y te esfuerzas y haces un mayor esfuerzo. ¿Se dan cuenta? No dices pues me voy. Sin embargo, con tu pareja no haces eso. Sientes que tu pareja está amenazada, sientes que puede ser que pierdas tu relación de pareja. La solución no es pelear. La solución es hacer más eficiente las relaciones. Aprender a cuidar de la otra persona porque le amas, no porque tienes miedo a perderla. Cada vez que tu pareja llega a casa y llega tarde o no sabías dónde estaba o cada vez que no te contesta la llamada de teléfono o luz, te llevo llamando y no me has contestado porque dónde estabas, ¿por qué no tenías tu teléfono? ¿Por qué no contestas mis llamadas o mi whatsapp? Eso es pelear en contra. Y te puede decir cualquier cosa. Cuando tu pareja quiere hablar contigo, quiere comunicarse contigo, no quiere recibir quejas, gritos, enfados, recriminaciones y celos. Lo que quiere recibir es cariño, atención y amor. ¿Quieres que tu pareja siga contigo? Dale motivos. Así es como yo lo hago. A mi actual pareja no trato de controlarla, es totalmente absurdo. En lugar de eso, lo que hago es darle 25 mil millones de motivos para que cada día sea a mí a quien elija. Solamente me aseguro de ser el mejor lobo alfa de la manada que pueda encontrar. Pero no a través de pelear contra nadie. No peleo ni contra mi pareja ni contra otros hombres. Simplemente me esfuerzo en que mi pareja lo que reciba de mí sea atención, amor y cariño. Y no recriminaciones, celos y control. ¿Vas a ti? Lo gracioso es que mi relación anterior hace 7, 8, 9 años, ya no recuerdo, se rompió, entre otras cosas, por mi exceso de celos. Yo era excesivamente celoso en aquella época. No excesivamente celoso, pero sí era bastante celoso. Y ese fue, junto con otros motivos más, el motivo por el cual esa relación se rompió. Mi pareja se cansó de que yo estuviese todo el tiempo tratándole de controlar. Yo lo hacía porque me sentía inseguro. Me sentía inseguro conmigo mismo. En aquella época yo no me veía a mí mismo como un lobo alfa de la manada. Yo era más bien el que le siga al omega. Así que hasta el omega era mejor que yo, según yo. Y por eso vivía con esa total inseguridad porque en aquella época la persona que era mi pareja era como el alfa para mí. Y yo estaba allá abajo. Y por eso mismo vivía con la constante inseguridad de este va a ser mejor que yo, este va a ser mejor alfa que yo, este va a ser mejor lobo que yo, este va a ser, me va a dejar por este, me va a dejar por otro. Hasta que lo logré, me dejaron por otro. Aquella pareja me dejó por otro. Que yo hubiese considerado mejor que yo en aquella época. ¿No entienden? ¿Les ha pasado eso? Vives con miedo, me van a dejar por una más guapa, me van a dejar por una más joven, me van a dejar por una que esté más atractiva, que tenga más dinero, que tenga... Y tanto miedo tienes que de hecho eso es lo que causas. Y de hecho eso es lo que manifiestas. Respira. ¿Pueden ver como a veces esos celos es porque te sientes inseguro? Y entonces en aquello en lo que tú eres débil ves a otro fuerte. Y es donde entra ese voy a perder mi propiedad, voy a perder mi trozo de pastel. Hay principalmente cuatro cosas que buscamos en nuestras relaciones, tanto de pareja como de amistad, de amigos, etcétera, etcétera. Una es atención. Otra es afecto. Otra es ternura y sexualidad. son así en términos muy globales las cuatro cosas que buscamos cuando nos relacionamos. Obviamente la sexualidad es solamente cuando es con alguien que te atrae sexualmente. Atención es cuando alguien te escucha, cuando te sientes entendida, cuando sientes que tienes algo en común con esa persona y sientes que algo hace clic y lo que recibes es atención. Esa persona te hace sentir importante. El afecto es todavía un poco más profundo porque en el afecto está no solo la importancia sino que también hay cierto grado de cariño. Sientes como que esa persona te quiere aunque sea un poco. Sientes ese amor que viene hacia ti. la ternura es todavía más profundo. Es ese amor donde ahora es sentido, es experimentado. No hay sexualidad. Pero la ternura es por ejemplo cuando ves a una amiga y se dan un abrazo al verse. O cuando agarras a tus hijos en brazos y lo que sientes es la ternura. ternura es por ejemplo también entre dos hombres cuando nos damos la palmadita en el hombro. Es nuestra forma tierna de decir te quiero pero no confundas. Hasta aquí. Así que en la ternura ya hay un cierto contacto donde lo que estás diciendo es te aprecio tanto que hasta te toco. El sexo ahora sí que sí es sexo. Es toda la parte de la atracción física, sexual, es toda la parte de los orgasmos. ¿Queda clara la diferencia entre estas cuatro cosas? ¿Sí? Tu pareja quiere obtener de ti atención, afecto, ternura y sexo. No sólo es eso lo que quiere obtener de ti sino que lo quiere obtener como él o ella quieren de la manera que ellos desean en el momento en el que ellos desean y exactamente como ellos lo quieren recibir. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Puedes identificar qué egoísta es tu pareja cada vez que hace eso? ¿Sí? Pues tú eres igual. Tú quieres obtener de tu pareja atención, afecto, ternura y sexo tal y como tú lo quieres en el momento en el que tú lo quieres, la manera en la que tú lo quieres y en la posición que a ti te gusta. ahora la siguiente pregunta obvia se dan cuenta que no funciona. ¿Eres consciente que nunca has conseguido a una persona que te dé atención, afecto, ternura y sexo como tú quieres de la manera en la que tú quieres y te satisfaga al ciento por ciento en cada uno de esos planos? A lo mejor sucede en los tres primeros meses porque en los tres primeros meses no ves gran parte de la otra persona pero luego siempre hay una parte de ti que está insatisfecha ¿lo identifica? Respira esa misma parte no esa misma parte perdón así como para ti hay una parte que está insatisfecha tu pareja siente insatisfacción en alguno de estos planos exactamente igual por tanto hay una parte de tu pareja que tú no le satisfaces supongamos por ejemplo que sea el afecto que tú no sepas darle el afecto como tu pareja lo quiere recibir así que tu pareja no recibe afecto por ejemplo y tú en el fondo de ti sabes que no le estás dando el afecto que tu pareja quiere sabes que esa no es tu especialidad que esa es tu debilidad y entonces llega el especie B de la misma manada cuya especialidad es ser cariñoso o cariñosa y esa o ese sabe mucho de afecto y tú sabes que tú no le aportas eso a tu pareja tú sabes que no es lo mejor que tú sabes hacer y ahí es cuando aparece la amenaza porque sabes que esa otra persona tiene algo para darle a tu pareja que tú no tienes y qué es lo que hace tu animal en lugar de hacer ser sabio y tratar de buscar la manera de aportarle afecto lo que hace es tratar de aniquilar la amenaza no quiero que vuelvas a ver a tus amigas no quiero que vuelvas a ver a tu ex no quiero que vuelvas a ver lo ven en lugar de tratar de mejorar en lo que no sabes o no puedes hacer lo que haces es quitemos la posibilidad de que lo reciba si nadie le puede ofrecer el afecto seguirá conmigo así que cada persona que le podría ofrecer afecto fuera no puedes ver a Fulanita no puedes ver a Menganito no puedes salir aquí no puedes salir allá y luego como consecuencia la otra persona hace lo mismo que tú contigo así pues entonces yo tampoco quiero que vayas aquí y que vayas allá que vayas allá y que vayas allá y luego que es lo que en realidad hacen los dos siguen viendo a la misma gente a escondidas ocultándoselo mintiendo pasándolo mal sintiéndose culpables porque se están mintiendo mutuamente y en la inmensa mayoría de los casos no hay sexo es solamente gente con la que quieres pasar un tiempo a algunas mujeres les molesta que sus novios pasen tiempo con sus amigos y se ponen celosas es que prefieres a tus amigos antes que a mí no, no los prefieren solo que hay una parte de esta tensión que tú como mujer no le puedes satisfacer a tu hombre o tú como hombre no le puedes satisfacer a tu mujer dándole la vuelta y es bueno y es sano que tu pareja pueda tener un cierto tiempo a la semana o al mes para poder llenar ese vacío de atención con sus amigos se da cuenta porque no es siempre relacionado con el sexo tus celos no son siempre porque alguien se está echando a tu pareja es la mayoría pero en otras ocasiones te pones celosa de que salga con sus amigos un viernes en la noche en lugar de dedicártelo a ti los viernes deberían ser para salir en pareja ok el año tiene 12 meses hay 4 viernes en cada mes ok estamos hablando de muchos viernes puedo tener unos cuantos con mis amigos respira todo esto es lo que te hace ponerte celoso el saber lo que tu no le puedes aportar y que otros si pueden y la solución cual es aceptar aceptar que hay aspectos de tu vida en los cuales tú no puedes satisfacer a tu pareja y en aceptar que tu pareja tampoco te puede satisfacer a ti en alguno de ellos y abrazar mientras no sea el aspecto sexual el que no le satisfaga no hay tanto drama si es el aspecto sexual el que no le satisface aprende a hacer mejores chambas no me pregunten cómo ya me lo he preguntado puedo explicarles de palabra pero no en práctica respira presta atención a tu abdomen y busca la parte de ti que tiene miedo a no ser el lobo alfa de la manada o la loba más bella y más atractiva de la manada busca la parte de ti que tiene miedo de no ser el elegido o la elegida y presta atención a esa parte siéntela y observa la frustración porque no eres el elegido no eres la elegida y el mundo no gira alrededor de ti no eres el centro de la atención del amor y del cariño del universo ni siquiera de la humanidad de hecho ni siquiera de tu propia familia ni de tus propios amigos respira y observalo observa ese animal ese cuerpo animal frustrado que quiere pelear por seguir teniendo un lugar en la manada por seguir perteneciendo cuando un animal se vuelve agresivo o peligroso la manada lo elimina lo expulsa así es como tú también has sido expulsado de tu grupo de amigos de tu familia de tus parejas respira date el tiempo para contemplarlo y sentirlo para que la información no solo llegue a tu mente sino llegue a tus emociones y a tu cuerpo físico la enseñanza es bien sencilla el mundo no gira alrededor de mí el mundo no gira alrededor de mí nadie me pertenece y piensa especialmente en esa persona con la cual te sueles poner celoso o celosa piensa en esa persona tu pareja tu madre si quiere más a tus hermanos que a ti y tu padre si trata mejor a tus hermanos que a ti tu maestro si crees que le presta atención a otros más que a ti contemplándolos a ellos te dices a ti mismo no me pertenecen no me pertenecen no son mi propiedad y por tanto no debo dar por hecho su amistad su cariño su amor su atención sino que debo ganármela debo esforzarme para ganármela para ganármela cada día el mundo no existe para mí permanece ahí permanece ahí sé que duele pero permanece ahí un poco más nadie me pertenece cada persona con la que me relaciono es libre nadie tiene que estar conmigo nadie debe de elegirme o de satisfacerme respira y siéntelo y verás que cuando ese interior se deja de quejar poco a poco comienzan a ser un sentimiento de libertad porque también es recíproco nadie te pertenece pero tú tampoco le perteneces a nadie ah eso es libertad es libertad la libertad es absoluta así que contempla nadie me pertenece tampoco le pertenezco a nadie respira respira permítete sentir esa libertad que comienza a emanar ese poder ese poder en tu interior nadie te va a dar tu lugar en la vida porque nadie lo tiene tu lugar en la vida es algo que debes tomar tú sin esperar a que nadie te dé permiso sin esperar a que nadie esté de acuerdo y en ese nadie tú estás incluido no esperes a que tu ego te dé permiso para tomar tu poder para tomar tu lugar en la vida porque es como esperarlo de alguien del exterior es exactamente igual en lugar de eso observa a ti mismo contémplate sabiéndote libre sabiendo a todos libre sabiendo que tu lugar en la vida que tu lugar en tu familia que tu lugar en tu relación de pareja es exactamente donde estás es exactamente el lugar en el cual estás ahora y que no tienes nada que demostrarle a nadie ni a ti respira respira por este momento deja ir lo que los demás piensan de ti deja ir lo que tu madre y tu padre siempre te están diciendo que tienes que hacer o te decían lo que todo el mundo diga cerca de ti por un momento déjalo ir todo solamente contempla me acepto tal y como soy me amo tal y como soy con mis virtudes y mis defectos me acepto me acepto tal y como soy me amo y mi lugar en la vida es cada paso que doy cada paso que doy y ese es mi lugar en la vida y no tengo que luchar ni pelear contra nadie para tener un lugar en la vida la realidad es que lo tienes nadie nadie te lo puede quitar nadie te lo puede dar es solo tu decisión lo tomas o no lo tomas elige hazte consciente de que estás consciente tu lugar en la manada no se logra con agresividad y violencia sino con conciencia con compasión con sabiduría con sabiduría y virtud ¿quieres recibir amor? asegúrate de ser amorable amorable aunque no aparezca en el diccionario significa dar motivos para recibir amor es primero dar amor y luego lo recibirás es cuidar a los demás para que se sientan amados no controlados es controlar a los demás para que sean felices no por venganza rencor y resentimiento para que sufran respira permanece consciente de ti y de tu abdomen toma tu lugar visualiza un toro negro inmenso delante de ti no le tengas miedo el toro no es agresivo no te va a atacar no se está moviendo solamente está ahí presente bien firme en el terreno con mucha presencia con una mirada firme emanando presencia y poder no hay agresividad en él los toros en su estado natural no son agresivos solamente cuando tienen que defenderse así que contempla el poderío de un toro de un toro libre despierta a tu toro tú eres ese toro despierta ese poder en ti despierta esa presencia firme firme estable serena poderosa y al mismo tiempo pacífica y amorosa permite que ese poder permite que ese poder despierta en ti tú eres ese toro hay poder hay poder en ti eres ese poder y no necesitas pelear no necesitas agresividad no necesitas agresividad solo sabiduría y conciencia presta atención especialmente a la planta de tus pies con la inspiración imagina ese aire en forma de energía recorriendo tu nariz subiendo tu cabeza y descendiendo por tu columna vertebral hasta tu chacra base y de ahí bajando hacia tus piernas hasta la planta de tus pies con cada inspiración visualiza ese recorrido inspiro la energía entra por la cabeza da la vuelta baja por el centro de la columna vertebral hasta tu hueso sacro y de ahí baja hacia tus piernas hasta la planta de tus pies respira de una forma normal no causes una hiperventilación pero en cada respiración normal haz esta visualización lo que estás inspirando es la energía de la vida el derecho a la vida y el poder y deja que tu cuerpo se llene de ese poder de esa energía eso es siente como te vas llenando como te vas autoconteniendo y tus pies se van llenando y empiezan a subir hacia tus piernas así que tus piernas se van llenando tus muslos se llenan con toda esa energía y prestas especialmente atención a tu cadera siéntate en tu cadera visualízate bien sentado con tu cadera bien firme bien estable y como toda tu cadera se llena de esa energía al inhalar y te sientes presente en tus caderas tu lugar es tu cadera siéntate en tu cadera llena tu abdomen de esa misma energía y conciencia tus pulmones tus brazos tu cabeza y estás hecho de esa energía o luz blanca soy luz blanca dentro de mí pura autocontenida y desde ese estado de plenitud y de estar autocontenido piensa de nuevo en esa misma persona que de hace un rato y verás que ya no hay ese deseo de competir que ya no hay ese deseo de defender tu propiedad porque has alimentado a tu animal a tu instinto y a tu ego con esa conciencia que es lo que verdaderamente busca verás que ya no hay un sentimiento de competitividad contra los demás sino un sentimiento de presencia eso respira profundo y regresan aquí despacito